Hola, soy Javier Mendoza, profesor de la Universidad de La Laguna y uno de los responsables de este curso online sobre la Unión Europea, junto con las profesoras Ruth Martinón, Susana Franco, Rocío Peña y el profesor Fernando Bettencourt. Este MOOC tiene el objetivo de que conozcas mejor la Unión Europea y su influencia en nuestra vida diaria. Para ello, hemos abordado tres apartados diferentes. El primero repasa la historia de la Unión Europea, la pone en el contexto de las relaciones internacionales y explica el funcionamiento de las principales instituciones que lo compone. El segundo habla del concepto de ciudadanía europea y los derechos y deberes que implica. Además, desarrolla las llamadas cuatro libertades de la Unión Europea tanto desde un punto de vista teórico como práctico. El tercero introduce uno de los pilares del funcionamiento de la UE, como es su política regional, ahondando tanto en sus principios como en sus principales efectos, con especial atención a las llamadas regiones ultraperiféricas. En todos los módulos tienes una serie de recursos adicionales y actividades que te ayudarán a afianzar y ampliar los conocimientos básicos. Esperemos que el curso te sea de utilidad y que despierte aún más tu interés por conocer la Unión Europea. ¡Te esperamos! Gracias. Gracias.